En ciudades como Bogotá, la alcalde Petra ha manifestado que el próximo jueves, con motivo del partido de la selección colombiana contra Costa de Marfiles, se ha decretado la ley seca. En Buenaventura, la alcalde ha manifestado que no va a ser tan drástico. Se va a buscar la forma, una vez más, de intentar prohibir las caravanas. Recordemos que el partido se va a jugar a las 11 de la mañana. De acuerdo a la estadística manejada por las autoridades de tránsito de la federación pasada, dejó en Buenaventura ocho personas heridas. Las caravanas, caminatas y desbordadas celebraciones el sábado por el triunfo de la selección colombiana de fútbol, dejaron como saldo un total de siete accidentes de tránsito, con un registro de ocho personas lesionadas. Bueno, tuvimos un promedio o un registro herido por accidentes de tránsito de ocho heridos, en accidentes de tránsito con siete accidentes. Motocicletas y choques también hubieron. Aunque las autoridades tanto de policías como de tránsito trataron de evitar ese negativo resultado, fue casi que imposible controlar el asiento de personas que se volcaron a las calles. Por esa razón, ya se habla del redoble de los operativos de control para el próximo enfrentamiento de la selección colombiana contra Cosa de Marfil, el jueves 19 de junio. Apuéstale al apoyo mundialista de Gane, Buenaventura y Dagua. Al hacer tus apuestas iguales o mayores a tres mil pesos, podrás pronosticar el marcador de dos partidos del día en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Si aciertas, ganarás camisetas de la selección colombiana, balones de fútbol o bonos por cincuenta mil pesos. El premio dependerá del monto de tu apuesta. Promoción válida del 12 de junio al 13 de julio. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Un nuevo semestre se aproxima en Unipacífico y para ello el Alma Mater abre inscripciones. Si deseas estudiar arquitectura en jornada diurna o nocturna, sociología en jornada diurna o nocturna, agronomía en jornada diurna, ingeniería de sistemas en jornada diurna o nocturna y tecnología en acuicultura en jornada diurna, ingresa a la página web de la universidad www.unipacifico.edu.co, enlace inscripciones 2014-2 y sigue las instrucciones. Para más información puedes llamar al 24 055 55 extensiones 3904 y 3905, inscripciones abiertas hasta el 19 de junio. Unipacífico te espera. Ibiza presente este viernes 27 de junio directamente desde Cuba a Manolito y su Trabuco. Comer 50 mil pesos por persona. Reservas al 314-402-3978 y al fin 24C2A658. Invitan Charlie Producciones y Don C. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle. Prohíbas el expediente de bebidas y grandes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones. Todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blu-Ride en 3D. Hotel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, Vía Cali. Celular, 315-460-8080. Poner en juego tu cuerpo. Todos los sábados de junio, de 4 a 6 de la tarde, participa en el concurso Vive el Mundial con Viva Buenaventura. Solo debes presentar tu factura de compra igual o superior a 50 mil pesos en la tarima principal. Escoger una pregunta en el calendario y si tu respuesta es correcta, gana bonos de compra o premios sorpresa. Igualmente, participas en el sorteo de un televisor de 42 pulgadas. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!